Comunicaros que los ingresos generados hoy y de estos días atrás y lo que venga en un futuro serán publicados, podéis consultarlos, podéis ver lo que se ha recaudado, habrá totalmente transparencia porque así el padre nos lo ha pedido. Comunicaros igualmente que si el importe generado es superior al coste del tratamiento y de marco, el dinero quedará en una cuenta y si desgraciadamente llega un caso después del marco, ese remanente de dinero quedará para esa causa y así sucesivamente. Igualmente, nos hemos juntado una serie de amigos para colaborar por un buen fin, pero desde aquí queremos trasladar que voluntariamente y sin ningún interés nos ofrecemos voluntariamente por si hay algún evento más. Para otra persona que Dios no lo quiera, nos ofrecemos igualmente para trabajar por la empresa. Gracias. 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 Gracias.